Yolanda Andrade se despide de su familia. Así fueron los últimos minutos de la conductora Yolanda Andrade antes de irse al camino de la luz. Yolanda Andrade se ha encontrado muy mal de salud los últimos días. Los medios de comunicación y las redes sociales colapsaron con las noticias de Yolanda, quienes afirmaron y confirmaron que ella ya está muy mal. Yolanda Andrade necesita pasar más tiempo en el hospital para recuperarse, pero no ha habido mejoría, por lo que su familia ha decidido que mejor debe descansar. La conductora aún no ha dado ninguna entrevista y ningún aviso a nadie porque se encuentra en el hospital. Pero sin embargo, sabemos que ella tuvo un daño severo en la cabeza, pues comentó que le tenía una migraña muy mal que no la dejaba dormir, un fuerte dolor de cabeza que la hizo llevar al hospital y también varios problemas que terminaron por colapsarla. Los amigos de Yolanda le llamaron para saber cómo estaba, si ella tiene mejoría o no, pero aún no han dado respuesta, pues argumentan que ahora Yolanda no está muy bien. Para la revista de alta circulación en el mercado, Yolanda reveló que sí se ha sentido muy mal y que lo único que quiere es que sus amigos pidan oraciones y por favor la ayuden a salir de ésta. Yolanda está muy mal, pero siento que no va a estar libre ya, comentó su hermana, quien la estuvo acompañando todo el tiempo en el hospital y afirmando que en verdad es buena mujer, pero Yolanda está arrepentida si le hizo mal a alguna celebridad, actor o cantante o habló mal de ellos pues pidió que también la perdonara. Yolanda Andrade, confirmando lo que nadie sabía, también reveló para la revista que trata de salir adelante, pero que ya no le queda mucho tiempo y el remedio cada vez es más difícil, por lo que piden, por favor, esto fue lo que pasó. Yolanda ahora se encuentra supuestamente en su casa, pero lo que todos dicen es que su hermana ya está grabando los últimos momentos de Yolanda que la pueden llevar a mejorar, pero los doctores comentan que tuvo un dolor tan fuerte en la cabeza que además ella tenía varios dolores del estómago que la orillaron también a internarse lo más pronto posible en el hospital, pues era un momento en que tenía que pensar necesito curarme o no me puedo quedar en la casa porque aquí no voy a poder curarme. Yolanda ahora está con su familia, pero están esperando el momento que el doctor diga que sucedió lo peor. Temen que algo pueda pasarle. Ahora las oraciones son para ella y sus amigos y familia están pidiendo que hubo lo peor.